¿Qué es la capacitación para profesionales odontólogos de los servicios de odontología del sistema? Para administrativos que están en relación con la carga de datos administrativa y de estadística de los servicios de odontología y para autoridades de los nosocomios o de jefes de CAPS, por ejemplo, de los servicios, que son responsables de los servicios de odontología. Esto responde a una capacitación, como les decía, de un manual de normas y procedimientos administrativos de los servicios odontológicos, ese es el título de este manual, y tiene como objetivo general el desarrollo de toda la temática administrativa para estandarizar los datos que se toman y las prestaciones que se realizan en los servicios en relación a la comunidad y en relación a la asignación de bienes, tanto de insumo en los servicios como de bienes capitales, de capacitación de los servicios, va a servir para generar índices, indicadores, para realizar nuevas tasas y con esto poder diseñar nuevos programas estratégicos para mejorar la salud bucal de toda la población de Tucumán.